Autoridades de la Ciudad de México afinan los últimos detalles para la visita del Papa Francisco este fin de semana. Vallas, gradas, pantallas, cercos de seguridad, colores, flores y un templete de madera forman parte de la escenografía que ambientará el escenario que recorrerá Jorge Mario Bergoglio en su visita por Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México se encuentran dando los toques finales a las estructuras metálicas que ocuparán los visitantes para observar, aunque sea de lejos, al representante del Estado Vaticano. Luego de salir de Palacio Nacional, el Papa Francisco recorrerá algunos metros sobre la plancha del Zócalo y al llegar al centro de ella caminará hacia la Plaza de la Constitución para subir al templete donde el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, le entregará las llaves de la ciudad. Las carpas donde atenderán a los asistentes que requieran servicio médico, así como el cuerpo militar que apoyará a los elementos de seguridad, ya están instalados. En tanto a los alrededores de la Anunciatura Apostólica de México, los medios de comunicación ya se hacen presentes y apartan lugar para conseguir la mejor toma de la llegada del Obispo de Roma, quien pernoctará en la misma recámara que ocupó Juan Pablo II. La calle Juan Pablo II, número 118, ubicada al sur de la Ciudad de México, ya se encuentra resguardada por elementos de seguridad, motivo por el cual la circulación de la calle Manuel Ponce a la avenida Insurgentes se encuentra cerrada, así como el servicio de Metrobús de la Estación Francia. El Papa Francisco iniciará sus actividades el sábado 13, cuando se reúna alrededor de las 8.45 horas con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. Se prevé que a las 13.30 horas termine sus actividades en el centro de la Ciudad de México. Posteriormente se dirigirá a la Basílica de Guadalupe, donde oficiará una misa a las 17 horas. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy y Óscar González, Notimex.